A mí con 18 años recién cumplidos me llevan a declarar a la Comisaría de Policía Nacional de Lloret de Mar. Colgué una foto de la tele de mi casa con una pistola de juguete en la mano apuntando a la tele y aparecía en ese momento un periodista que se llama Carlos Cuesta y Carlos Cuesta lo vio y dijo pues al gracioso este le voy a meter un puro. Era la primera vez que yo tenía algún tipo de marrón de este tipo. Me presenté el día que me dijeron, fui sin abogado porque dije bueno ya me pondrán uno allí, yo conozco mis derechos. Entonces al llegar me dijeron hostia pues vas a tener que esperar un buen rato porque el abogado de oficio va a tardar como dos horas en llegar. No tengo problema, fui a una cafetería cercana a la comisaría, me tomé una Coca-Cola. En esas dos horas esperando al abogado de oficio yo estuve tuiteando como un loco. Iba retransmitiendo prácticamente en tiempo real todo lo que me iba pasando. Entre esas cosas faltas de respeto a los agentes de la autoridad que me habían atendido, comentarios sobre lo que estaba pasando en comisaría que a mí me parecía que no estaban bien. Aquí tratan a la gente como el culo, me están haciendo esperar a ver si me dan algo de merendar, que estoy aquí muerto de hambre. Todo en un tono muy de coña pero muy como indignado, ¿no? Foco indignado porque está aquí esperando en comisaría. Cuando por fin llega el abogado de oficio y me pasan a la sala a interrogarme, una de las primeras cosas que me dice uno de los agentes es oye, que si quieres merendar te podemos traer algo. Y me quedé blanco. No contemplaba que me estuvieran leyendo. Era absurdo porque me estaban llevando ahí por cosas de Twitter. O sea, que tenían que tener mi cuenta localizada. Pero no imaginé en ningún momento que esos dos policías que me iban a interrogar estaban leyendo todo lo que yo ponía en ese rato. Intenté recordar de los 50 tweets que había puesto a ver qué barbaridades había dicho. Digo, ay, que lo han visto todo, Dios. Pero luego se rieron y dijeron, te hemos estado leyendo y eres bastante gracioso. Y dije, bueno, vale, gracias. Muy idiota, muy idiota. Fue cuestión de ir a la policía y decirles, no, señor, yo soy un imbécil. Es una pistola de juguete que tengo en mi casa. Me llegaron a preguntar si la pistola era real. Me dieron ganas de decir que sí solo para ver qué pasaba. Pero no, no. La verdad que fue una gilipollas como un templo y, por supuesto, y afortunadamente quedó ahí.